Génesis Camacho saludándoles a todos desde Argentina el día de hoy para informarles lo que fue la nota más destacada de la semana el cambio climático está amenazando cada vez más a la humanidad y las especies de animales especialmente las aves son de las más afectadas así lo revela un reciente estudio publicado en comunicación natural donde se señala que aunque los animales están respondiendo al cambio climático estas respuestas no son suficientes para cubrir el rápido incremento de las temperaturas y a veces cambian en direcciones equivocadas el análisis dirigido por científicos en Alemania advierte que muchas de las aves que mejor sobreviven en climas templados están adelantando sus ciclos vitales pero esto no les está permitiendo mejorar su supervivencia lo que sugiere que realmente no se están adaptando al cambio climático reportó para valera noticias Génesis Camacho